¡Vean, mamá! La fe se usa, yo no les puse Y puedo hasta seguir Me voy de la gracia y vendo el anillo Ya no tengo falta, tú soy final Contigo la muerte es algo divino Y sé que ya en el cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre del pecado Porque en el infierno después lo encontrará Eres un actriz que vengo en tu acto Viene de primer año y si te es feliz Qué ingratante hasta el fin de la muerte Te deseo, pero yo, dale consejo No todos los hombres que te casen diré mi grito Ella, lo voy a ti Y a través del tiempo las palabras de los del viento Que me gustó, lo voy a ti Con el aire de la tierra Es una serie de cosas Es una serie de cosas ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!